¡Suscríbete al canal! ¡Impacto! ¡Gol! 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 ¡Venga a levantar la pelota! ¡Servicio! ¡Impacto! ¡Gol! ¡A este! ¡Si les hace falta, déjenlo de centro delantero! ¡Gol! ¡A ti la pasión que te conecta! ¡Le va a pegar Ascona a este balón! ¡El impacto! ¡Gol! Es la primera importante del equipo mexicano, Quique. Para un acompañamiento, la deja el Esquivel, que es importantísimo. Toca para Córdoba, la tiene Córdoba. ¡Ven de servicio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Antuna! ¡Antuna! ¡Llega el Brujo! Para cerrar la diagonal, le empuja la manda. Otra vez Esquivel, bien posicionado y trazando perfectamente para Antuna. Tiene el mano a mano. Se antoja el desborde. Antuna, libre al primero, libre al segundo. Uriel, atención de acá. ¡Gol! 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 ¡De México! Tocando a la pelota Córdoba. Atención, que viene el contragolpe. Cuidado, Charly. En el recorrido, tiene Antuna por un costado. El servicio va para el Canelo. Del Canelo, ¿para quién pica Córdoba? ¡Pica Córdoba! ¡Parece! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De México! ¡Preciosa triangulación! La tocaron, la sirvieron, se combinaron. Los que más saben, los que mejor, la tocan, la sirven. Desarrollar. Les recuerdo que no se puede perder combate global. A partir del 9 de abril, en vivo, por Univisión. Y 2DN gana. Antuna se equivoca en Estados Unidos. Antuna y el primero para México. Antuna engancha, tope del área. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! Ya está robando Charly. Este es de gol, este es de gol, este es de gol, este es de gol. ¡Eja! ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Gol! 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 Vamos a ver a Córdoba, ahí está el trazo. ¡Remote! ¡Al palo contra el remate! ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Tiene el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Obregón contra jurado! ¡Obregón! ¡Dop! ¡Viene Yohsen, viene Yohsen, Yohsen, tiro! ¡Gol! ¡De México! Rodríguez contra jurado. ¡Golazo! Prepara, apunta a Foyer. ¡Excelente! ¡Arriba, arriba, de derecha! ¡Arriba lo conoce mejor! ¡Para, cobra! ¡Gol de México! ¡Meléndez, Meléndez le pega! ¡Definió muy bien Meléndez! ¡La pinta muy bien cobrado! ¡Gol del equipo mexicano! ¡Y los... ¡De sur! ¡Ah! ¡Dentro! ¡Se empató el marcador de nuevo! ¡Gol! 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 ¡Gol!